ir a su consentida sección, a la sección más consentida de Sin Censura, la más controvertida y sobre todo la más mentada por nuestros adversarios. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus principales periódicos? En las primeras planas de estos periódicos de circulación nacional que hoy en día no sirven para otra cosa más que para envolver papayas o miren, tazas como esta de Sin Censura, si algún día se muda usted, pues simple y sencillamente enrolla ahí su taza y etc. Por eso esta taza ya no existe, la regalábamos hace muchos años, cuando todavía estábamos en la radio AM aquí en el medio este de la Unión Americana, me la regalaron a mí en ese entonces cuando estábamos en el... ya ni se notan las letritas de cuando estábamos en la radio AM, ya esa taza es, pero mire, de colección. No hemos dado, regalado tazas ya más, pero bueno, pues que siempre la traigo aquí como mi taza de Sin Censura, es mi orgullo. Bueno, le decía que para eso sirven los periódicos hoy en día, los periódicos mexicanos, nomás para envolver tazas, en caso de que uno se mude, porque vaya que incurren en pifias periodísticas de esas buenas, las primeras planas, específicamente Reforma y el Universal, que desde hace ya años no nos presentan noticias, sino pseudo-investigaciones en sus primeras planas. Ya lo sabe usted, la función de la primera plana es informar siempre lo más reciente, lo más importante, pero hoy las primeras planas de Reforma y el Universal específicamente, pues traen pseudo-investigaciones o reportajes que uno tiene que dudar, cuestionar, debido a la cantidad de fakes en las que han incurrido y por los que han sido exhibidos. No solamente incurren en estos fakes, sino que son exhibidos y de ninguna forma aclaran las cosas. Pero bueno, ahí está, ahí está Reforma, se la voy a poner a David hoy en pantalla. Según esto, Pemex lleva seis años en quiebre técnica, ¿no? Y yo insisto, mire, lo voy a decir casi todos los días, porque no hay de otra, no hay de otra forma de exhibir este tipo de personajes. Verdaderamente es ridículo y es improbable que anoche Diana Gante, que es quien firma esta nota, haya llegado la redacción de Reforma y haya abierto las puertas de par en par gritoneando ¡Paren la prensa! Lleva Pemex seis años en quiebre técnica. Pues no, no, este es parte de la tendencia de Reforma por mes, por semana, crear algún tipo de narrativa en contra de cualquier cosa que huela López Obrado. Bueno, ayer escuchábamos a su reportera, a Claudia Guerrero, sí, a Claudia Guerrero, a grito pelado a cuestionarle al presidente López Obrador sobre la visita de la enviada especial de la Casa Blanca en cuanto a seguridad nacional y específicamente sobre el fentanilo, pensando que a lo mejor iban a tener ellos algún tipo de circunstancia ajena o negativa que pudieran documentar hoy en la primera plana o en las páginas de su pasquín, que insisto, no sirve más que para envolver papayas y no le salió. La reunión fue muy fructífera, no sé si tenga por ahí ya donde vi las imágenes, pero no sé si las tenga por ahí está, ¿no? La reunión fue muy fructífera con la enviada especial de la Casa Blanca en cuanto al fentanilo, miren, se reunieron ahí pues los, el gabinete de seguridad con la señora Sherwood Randall, Elizabeth Sherwood Randall, y pues no le salió, ¿no? Por lo que tuvieron que sacar hoy su nota sobre Pemex. Seis años en quiebra técnica. ¿Es cierto lo que plantea en esto Diana Gante? Mire, de tratarse de otro diario o de otro tipo de circunstancias, pues le daríamos el beneficio de la duda, ¿no? Incluso Bonafide, por buena fe, le creeríamos, pero al hablar de reforma, pues quién sabe. La nota que traen a la izquierda es importante, la vamos a platicar unos momentos más. El gobierno federal de los Estados Unidos ya demandó a Texas por las boyas, pues, mortales que han puesto en el río Bravo, y ahí lo trae. Reforma de una forma muy ambigua también, ¿no? Así, la nota en todo caso es demanda gobierno de Biden a gobierno de Texas o no sé, ¿no? Gobierno de EU demanda a Texas por boyas, pero no, reclama a Biden por muro flotante. Y tráenlo de Fox, tráenlo de Fox, porque, miren, nos dimos cuenta el fin de semana que la ultraderecha mexicana, el conservadurismo, como ya le está dando la espalda a Fox por la cantidad de pendejadas que se ha aventado y que, pues, los deja a ellos muy, muy mal. Fox, Vicente Fox, es su representante, es quien mejor representa a precisamente periódicos como Reforma, como El Universal, movimientos como este que, pues, tiene el pre-RD de El Frente Único por México y su chingada madre. El que mejor representa este tipo de personajes es Vicente Fox. Sin embargo, debido a la cantidad exorbitante de faltas de ortografía, que eso es lo de menos, ¿eh? Eso es lo de menos, las faltas de ortografía de Fox, pero la cantidad de estupideces que ha planteado recientemente, de contradicciones, de incongruencias, de comentarios indignos, grotescos, impertinentes, y etcétera, etcétera, ya le están dando la espalda. El fin de semana, luego de que se aventara ese meme racista, antisemita, xenófobo, que le va a poner Don David en pantalla en unos momentos más, el de ayer, Don David, el meme este, pues fue rechazado por sus compañeros de la derecha después de que publicara esto y por el mismo Reforma. Entonces, hoy en día van a buscar, plantear que ellos también están en contra de las pendejadas de Fox cuando pues ellos son la pendejada de Fox. Reforma es otra de las pendejadas de Fox, causadas por sus, pues vamos, por su paso por la política. Y ahí, hoy supuestamente se limpia en la cara en Reforma con la nota esta que pues está de risa. Le clausuraron una de las empresas de marihuana, de comercialización de marihuana Fox en la Ciudad de México. Lero, lero, candilero, pero bueno, ahí lo ponen en su primera plana, dejan a Fox sin mota porque es muy llamativo. Esta en todo caso tendría que ser la nota de hoy, ¿no? Es lo más pues importante. Esa tendría que ser la de hoy, la nota de ocho. Pero no, pues la ponen ahí pequeñito para llevar una pseudo-investigación sobre Pemex. Una pseudo-investigación que está justo abajo de una declaración del hoy fallecido empresario Alejandro Martí. Sacando todo obviamente de contexto. Porque fíjese, ¿no? Muere, fallece, Alejandro Martí, este empresario de las pues cadenas de tiendas deportivas a quien le habían secuestrado a su hijo. Lo secuestraron y lo mataron a su hijo de catorce de catorce años y en tiempos de Felipe Calderón dijo si no pueden renuncien. Lo plantean así en reforma, sí, pero en letras pequeñas. Usted, yo me imagino, no alcanza a leer lo que dice la letra blanca de esa parte de reforma, ¿sí? Ahora que usted está viendo el programa, tal vez en una televisión inteligente o en su mismo celular, en una tableta, ¿alcanza a leer lo que dice esta, pues este balazo de reforma que comienza con el reto de Martí con letras amarillas y abajo dice si no pueden renuncien? Pues no, ¿verdad? Pareciera que el señor Martí le está diciendo esto a López Obrador, ¿no? O el gobierno actual, cuando en realidad pues fue una situación que tuvo mucho que ver y que exhibió durísimo al gobierno sanguinario de Felipe Calderón, ese señor al que tanto protegen ahí en reforma y que para legitimar el fraude en el que incurrió en 2006, abre las puertas del infierno para todos los mexicanos en una supuesta guerra que en todo caso fue un narcoestado ya comprobado, ya comprobado luego de que su mejor amigo, su mano derecha, su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fuera detenido y declarado culpable ya acá en Estados Unidos de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal y conspiración para importar drogas. Muchos de ustedes que nos ven y que nos escuchan me critican una y otra vez que me repita que suene a disco rayado pero yo le ofrezco disculpas si lo molesto a usted si la molesta a usted al repetir estas acusaciones formales y este tipo de circunstancias concretamente y con la mano de razón le ofrezco disculpas a usted por repetirme el tratado pero lo hago le quiero dar este acusación lo hago porque los dos de comunicación en el corporativo no se lo van a decir ahí en Televisa en TV Azteca en Reforma en el Universal en Milenio en todo grupo y más que no le van a decir en estos momentos porque verdaderamente en México se vivió un narcoestado no le van a hablar algo sobre Genaro García Luna quien mire los tenía aquí en la bolsa así como tengo yo aquí mi pañalito ahí los tenía en la bolsa a todos los medios de comunicación corporativos por eso es que lo tengo que repetir y le ofrezco yo disculpas a usted vamos ahora a qué le parece al Universal decomisan 29 mil aeronaves autos y barcos a criminales los aseguramientos realizados por la secreta de Vena al narcotráfico registran ligera baja en comparación con el sexenio anterior 10 estados concentran las incautaciones es decir según el Universal cuando estábamos con Peña pues la situación en cuanto a seguridad y de comisos y enfrentarse al de enfrentarse al al crimen era muchísimo mejor si en efecto esto llama más la atención porque la gente está pendiente de algún tipo de circunstancia que sea propositiva en cuanto al manejo de la seguridad llama la atención si uno va caminando por las calles y se encuentra en un puesto de periódicos a el Universal y ve este encabezado que le pone donde había ahí en pantalla decomisan 29 mil aeronaves autos y barcos a criminales pero bueno si ya vemos ahí en el bullet en el balazo lo que dice el Universal es que pues en todo caso estuvo mejor en tiempos de Peña estuvo mejor en tiempos de Peña pues mire para serle perfectamente honestos y solamente al hablar de los homicidios ese señor en su sexenio incrementaron imagínense aún más y de manera exponencial los homicidios pero de una forma terrible luego de que el país se lo dejara en llamas Felipe Calderón y pareciera que ese país que le dejen llamas Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto este cuate como en las caricaturas en lugar de utilizar agua para apagar el fuego fue por un galón de gasolina y le empezó a echar más gasolina ahí en la cosa pero bueno para para el Universal le estudiaba mejor la cosa para el Universal hay una ligera baja en comparación con el sexenio anterior al hablar de aseguramientos realizados por la Sedena al narcotráfico y esto pues está interesante que bueno que lo plantean es propositivo la inflación y las cinco quincenas a la baja algo que planteaba ayer López Obrador como una circunstancia propositiva y con la que le presumía al Universal en su sección no lo digo yo lo dice el Inegi esto está pues muy propositivo que bueno que lo reconozcan ahí fíjese que nos han estado una y otra vez atacando a nosotros de ser los paleros y voceros del presidente y no sé qué no 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 lo único que queremos aquí es exhibir la verdad con justicia hemos sido también críticos del gobierno del presidente de la cuarta transformación de lo que usted quiera fíjese cuando decimos algo propositivo sobre la cuarta transformación somos paleros y nos andan sacando ahí en sus medios chafas de la ultraderecha cuando criticamos a la cuarta transformación por cualquier cosa somos unos malditos incongruentes y los que nos y nos atacan diciendo no ustedes son de la derecha y etcétera cuando pues aquí en Ciencias suelo lo que queremos hacer es llevarle a usted la verdad con justicia pues ahí está el Universal reconociendo lo de la inflación y bueno pues ahí está la explicación que dan al respecto dicen que hubo un pacto con criminales que detonó la crisis en Guerrero hablan sobre el muralismo en Jalisco sus notas del del espectáculo hoy me parece muchísimo más híjole no quiero que luego me muerda la lengua pero me parece más profesional la primera plana del Universal muy a pues vamos muy distinta como la han venido manejando en las últimas semanas las que le ponen de chile mole y pozole las que explotan lo que puedan sobre espectáculos y deportes hoy se parece mucho a la de Wall Street Journal fíjense o la de de New York Times ay que pasó ahí en en el en el Universal estará de vacaciones el señor Ily Ortiz y bueno pues según Pedro Villa y Caña y Víctor Gamboa corresponsales de la conferencia de prensa mañana eso sí según unos expertos López Obrador no respeta las reformas que él mismo impulsó qué expertos pues quién sabe no cualquier persona que toque la puerta del Universal y les diga vengo a hablar aquí mal de López pásenle señor por favor que le damos un cafecito un refresquito un sándwich bueno vamos ahora a Excelsior otro de esos pues diarios que recientemente han sido muy propositivos al hablar del gobierno a pesar de que pues es un diario dirigido por un claro odiador de López Obrador que es Pascal Beltrán del Río miren hoy Excelsior le entra con mucha fuerza al espectáculo y su foto de primera plana bueno pues es una especie de collage que hacen sobre situaciones del espectáculo ponen ahí a Damien Alcázar que va a participar en la cinta Blue Beetle ahí va a ser un papá mexicano en la cinta Blue Beetle según reporta Excelsior hablando de una película que atacaría el hinduismo otra circunstancia de espectáculos la nota de primera plana es el fallecimiento del empresario Alejandro Martí la demanda a Texas del gobierno federal de los Estados Unidos declaraciones de Omar García Harfuch lo de Fox ellos si lo llevan también hay en pequeñito suspenden tienda cannabis disligada a Vicente Fox Milenio Abbot irá a tribunales contra Biden para sostener sus boyas que bueno que lo lleven también ahí es otra de las notas importantes no se lo puedo yo contestar no puedo estar en contra de esto pero efectivamente sí esto de que se demanda el gobierno de Texas es importante no debería ser demanda debería ser ya una determinación decirle ¿saben qué? se acabó Texas no pueden hacer esto nosotros como departamento de justicia o departamento de seguridad nacional no te permitimos hacer esto y no solamente dejarlo en la demanda pero bueno tienen que ser institucionales según Milenio el fascista gobernador de Texas Greg Abbott irá a tribunales contra Biden para sostener esto de sus boyas ya le respondió y la foto con la que abren su diario es esta reunión que sostuvo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum con la premio Nobel de la paz guatemalteca Rigoberta Menchu quien pues después de ganar el premio Nobel se dedicó o se dedica simple y sencillamente a pues a la escena política a las relaciones públicas hasta yo me la encontré una vez en un bar que no sé si exista todavía pero que tenían ahí abajito del World Trade Center de la Ciudad de México ahí en la Nápoles tenían una especie como de bar y etcétera y a veces dejaban entrar y yo de jovencito con amigos de la Septién fuimos ahí a no sé qué y no la encontramos y platicamos con ella y etcétera con Rigoberta Menchu pero bueno ahí estuvo este encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum tomaron fotos y etcétera la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu quien mire no de verdad insistimos aquí no tenemos candidato o candidata no tenemos aspirante o no existe la palabra pero aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación si se le puede llamar así pero sí tengo que decir con todas sus letras que Rigoberta Menchu recientemente pues más bien ha sido vinculada a personajes de la derecha que de la izquierda perdón pero hay que decirlo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que planteó ayer y antier este grupo de la Ola Azul no ese no es mi punto sino que Rigoberta Menchu recientemente pues ha sido más cercana a otros grupos ya no sé ya no sé a qué se dedique o qué haga Rigoberta Menchu en estos momentos pero esta es la foto con la que abre Milenio Hoy su diario en la jornada aseguran que ex magistrados van en contra de la disolución de un tribunal en Oaxaca esto nos estará informando la queridísima Cande López en un ratito más ella es originaria de ahí pues desde ahí nos reporta también podemos decir que nuestra corresponsal ahí en Oaxaca trae una foto sobre esta tragedia entre Libia y Túnez murieron cinco inmigrantes porque miren no solamente somos inmigrantes de este lado del charco somos inmigrantes en todas partes qué bueno que lo documenten ahí en su contraportada documentan cómo es que la reelección del presidente del gobierno español Pedro Sánchez está en estos momentos en manos del país vasco y de Cataluña ayer se lo documentábamos celebra la izquierda en España no sé por qué pero celebra la izquierda en España que la derecha no ganó tanto la derecha y la otra derecha ganaron ahí en España no consiguieron tener mayoría para designar al presidente del gobierno español y es muy probable que obviamente ni el país vasco ni los queridísimos eusqueras ni los catalanes pues obviamente se vayan con el PP o con Vox ¿no? con los partidos de ultraderecha españoles sino que pues digan ni modo nos vamos con el menos peor como decimos aquí en México ¿no? bueno ya no puedo decir en Estados Unidos pero nos vamos con el menos peor ¿no? que es Pedro Sánchez y sí ¿eh? Pedro Sánchez es el pues en todo caso menos peor pero sigue siendo peor ¿eh? Pedro Sánchez no representa verdaderamente a la izquierda ¿eh? él y su movimiento del PSOE pues tiene muchas cuestiones que no se pueden responder hay muchas circunstancias cuestionables esa era la frase que estaba buscando de una verdadera izquierda ahí en España una izquierda como nos lo ha reportado aquí el queridísimo Oriol Mayor pues muchas veces también le ha dado pie a las empresas multinacionales que solamente están buscando pues aprovecharse del pueblo como Iberdrola como Repsol ¿no? y mire la izquierda española así se ha quedado ¿eh? de brazos cruzados por eso es que Pedro Sánchez pues es el menos peor ¿no? si se puede hablar de de gobierno y bueno pues así están en estas están hoy los medios de comunicación me da la impresión de que se sienten ya en la vacación de verano y dicen ¿de qué le informamos a la gente? ¿de qué podemos hablar? ¡Hablen de lo de Vicente Fox! eso está muy fuerte y le pido